Joe Biden aprueba declaración de desastre para Nueva York tras tormentas destructivas e inundaciones repentinas. Joe Biden hizo oficial la declaración de desastre en el estado de Nueva York y ordenó asistencia federal para empezar las labores de limpieza y retirado de escombros para ocho condados. El presidente Joe Biden aprobó oficialmente una declaración de desastre para el estado de Nueva York tras las tormentas destructivas y las inundaciones repentinas que flagelaron la región hace casi dos semanas. Asimismo, el mandatario demócrata lo hizo oficial y ordenó la asistencia federal para iniciar las labores de limpieza y retirado de escombros. La gobernadora Katie Hushel hizo la solicitud de declaración de emergencia el 14 de julio. La asistencia del gobierno federal vendrá principalmente a través del programa de asistencia pública de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, la FEMA. Después de que las inundaciones devastadoras causaran daños extremos en el norte del estado de Nueva York este mes, estoy agradecido de que el presidente Biden haya aprobado mi solicitud de una declaración de desastre mayor, expresó Hushel. Mi administración trabajará directamente con FEMA en las próximas semanas para garantizar que nuestros socios del gobierno local reciban los fondos críticos que necesitan para comenzar el proceso de recuperación y reconstrucción. La declaración del Ejecutivo estadounidense libera la asistencia federal para respaldar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en los condados de Clinton, Dutchess, Essex, Hamilton, Ontario, Orange, Putnam y Rockland. Ahora estos condados en problemas tienen acceso al apoyo financiero para la remoción de escombros, medidas de protección de emergencia y reparaciones de infraestructura y edificios públicos, según ABC7 New York. Igualmente, las autoridades del estado de Nueva York estiman que hubo daños valorados en 50 millones de dólares por las tormentas del 9 y 10 de julio. Una persona perdió la vida al ser arrastrada por las fuertes corrientes que dejaron las torrenciales lluvias. Una mujer de 43 años, identificada como Pamela Nungat, murió en una inundación en el condado de Orange cuando intentaba escapar de su casa inundada con su perro, pero el agua la arrastró con fuerza. Descubrimos sus restos. Estaba en el fondo de un barranco, expresó el Ejecutivo del condado de Orange, Stephen Newhouse. Fue muy peligroso para los socorristas que tuvieron que sacarla de allí. Tuvimos los escombros cayendo sobre ellos mientras intentaban llevarla a un terreno elevado, donde podríamos llevarla de regreso a la oficina del médico forense. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Blinken aboga por una relación responsable con China por el bien de la comunidad internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pedido a China que contribuya a la normalización de las relaciones bilaterales entre ambos países, tal y como solicitan a su entender los aliados de ambos países en la comunidad internacional. Hay una clara demanda, que escucho donde quiera que voy, de que Estados Unidos y China gestionen su relación de manera responsable, ha explicado el secretario de Estado en una entrevista con CNN emitida este domingo. En la entrevista, Blinken ha comentado la sucesión de viajes realizados en las últimas semanas a Pekín por responsables de la Casa Blanca, como él mismo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, o el enviado especial para el clima, John Kerry, tras meses de distanciamiento por el estatus de Taiwán o el polémico globo espía chino, o satélite meteorológico, según Pekín, derribado por Estados Unidos a principios de año. Yo al menos lo veo como un intento de aportar algo de estabilidad, ha explicado Blinken sobre estas visitas, que describió a grandes rasgos como los primeros días del impulso de un diálogo más estrecho entre ambos países. El secretario de Estado ha reiterado en este sentido los aliados de China están pidiendo de manera clara y contundente que Pekín se comprometa con estos esfuerzos en un ejercicio de responsabilidad. Bono del Seguro Social. ¿Cómo puedes obtener dinero extra en tu pago mensual? ¿Alguna forma de agregar más dinero a su pago mensual? Es posible que las personas que reciben el cheque del Seguro Social mensualmente no sepan que también pueden obtener una bonificación. No se conoce exactamente como un bono, pero hay formas en las que pueden mejorar la cantidad que obtienen sus beneficios de jubilación. En ese sentido, definitivamente puede considerarse una ventaja. Los pagos del Seguro Social pueden durar décadas, por lo que es muy importante sacarles el mayor provecho posible. Aunque los pasos que debe seguir realmente no tienen mucha ciencia, estos son definitivamente pasos seguros que definitivamente lo ayudarán a aumentar la cantidad de sus cheques del Seguro Social. Echa un vistazo a los pasos que debe seguir para obtener un impulso en su cheque del Seguro Social. En primer lugar, se recomienda que gane tanto dinero como pueda mientras trabaja. Esto asegurará que la cantidad que obtenga se mantenga elevada. La administración del Seguro Social basa su pago en una fórmula que incluye los ingresos más altos de los 35 años. Se recomienda a las personas que aún no tienen 35 años de ingresos o que no ganaron mucho durante esos años que busquen un salario más alto antes de jubilarse. Ese es el primer paso que lo ayudará a aumentar sus pagos del Seguro Social. El paso dos es esperar todo el tiempo que pueda, lo que significa que se recomienda que comience a reclamar sus cheques del Seguro Social lo más tarde posible, aunque puede comenzar a reclamar a partir de los 62 años. Existe una buena posibilidad de que su monto aumente si comienza a reclamar a una edad posterior. Si los reclamas a los 62 años, obtienes un 30% menos de dinero que si los reclama a los 70 años. También puede verificar sus beneficios conyugales, especialmente si nunca trabajó un día en su vida y su cónyuge si lo hizo. Estas personas pueden ser elegibles para los beneficios del Seguro Social conyugal. Estos beneficios pueden alcanzar hasta el 50% del beneficio de su cónyuge. Si espera para presentar la solicitud hasta la plena edad de jubilación, tenga siempre presente el COLA ANUAL, que es el ajuste por costo de vida. Esto es lo más parecido a un bono que recibe de los beneficios del Seguro Social. Si sigue todos estos pasos, definitivamente obtendrá un cheque mejorado del Seguro Social sin llamarlo un bono. El Seguro Social de Estados Unidos ofrece un bono extra en los pagos mensuales. ¿Cómo obtenerlo? ¿Sabías que el Seguro Social en Estados Unidos brinda un bono extra en los pagos mensuales? Quizá aún no conocías esta ventaja, pero es totalmente real. En esencia, existen formas para elevar los ingresos de los beneficiarios, sobre todo con los cheques de jubilación. Los mencionados pagos del Seguro Social pueden permanecer durante varios años o décadas incluso. De ahí que es imprescindible tener de ellos el mejor provecho económico posible. Si deseas ganar algo extra en tus salarios mensuales de jubilado, sigue los siguientes pasos. ¿Qué hacer para ganar más? La primera sugerencia es que aproveches mientras trabajas para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Ello garantizará una cifra superior. Luego, en los pagos de jubilación, la Administración del Seguro Social, la SSA, establece los salarios mensuales a partir de una fórmula que incluye los ingresos más altos de los 35 años. Un consejo ideal es que quienes no tengan 35 años de trabajo o no ganaron mucho en ese lapso, busquen un salario más alto antes de jubilarse. Ese resulta el primer escalón que permitirá aumentar los pagos del Seguro Social. Como segundo paso, es recomendable que comiences a reclamar los cheques del Seguro Social lo más tarde posible. Es cierto que puedes hacerlo desde los 62 años. Sin embargo, sería mejor solicitarlo luego de esa edad. Por ejemplo, si solicitas tus pagos cuando cumplas 62, tendrás un 30% menos de dinero que si lo haces a los 70 años. Te recomendamos que verifiques tus beneficios conyugales, sobre todo si nunca trabajaste y tu pareja sí lo hizo. En ese caso, podrás ser elegible para el Seguro Social conyugal. Dichos beneficios pueden alcanzar hasta el 50% de lo que ingresa tu pareja si esperas para presentar la solicitud hasta la plena edad de jubilación. No olvides el ajuste por costo de vida, el COLA. Es similar a un bono que recibes a los beneficios del Seguro Social. Si sigues estos consejos, podrás obtener un cheque mejorado. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!